Bueno, vamos a ver el humor del freestyle Vamos a ver el humor del free A ver qué nos dice esta vez Qué va a hablar sobre lo de Force Yo creo que ahí pone resumen random FMS internacional O sea, igual no toca aún el tema Y está preparando otro vídeo para lo de Force Vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué tiene que decir Pero yo creo que estamos todos expectantes Esperando a ver qué dice este tío Arrancamos La gente se pensaba que estaba ¡MUERTO! Pero la realidad vengo con ganas de jugar ¡Esto está caliente! Más animado que el perro mexicano ¡WOW! ¡WOW! Con más potencia que Zaina por la noche Soy la envidia de todos hombres Porque duro una banda en la que puedo estar como 14 horas ¡No la paro de clavar! El joven se las lleva todas ¿Dónde vas Zainita, bro? Si tienes 8 años Si tú... Lo único que puedes estar mucho, mucho rato haciendo la cama Es dormir En la cama te tiras mucho rato durmiendo Eso no es aguantar en la cama Amigo Se piensa que se tira a la cama Está a 14 horas Y eso es aguantar mucho Hablando de dormir, ¿no? ¡A la mierda! Las nuevas generaciones vienen muy fuertes El Hasbulla español está en modo sexo En unos días para la historia Hemos descubierto al Bennett con sentimientos Y además... Bro, Bennett no celebra nada en su vida O sea, ninguno de sus logros los ha celebrado Bennett Bennett le importa una mierda a todo Es el hombre frío Pero gana el Madrid a Champions Y se vuelve loco, ¿eh? Se vuelve verdaderamente, verdaderamente loco Es una persona rencorosa ¡A ver! ¿Dónde está tu Champions, manito? ¿Dónde está? ¿Quieres ganar una? Pues aquí no va a ser, no va a ser, raza, traidor, tortuga Y hemos vuelto a tener ¡Tu culito me baila! Una exhibición de FMS en dos idiomas ¿Qué daño está haciendo Chomilla? Bro, que pare ya el WTF ¿A cuánto se paga WTF? Que lo dicen tanto El último vídeo donde salía el papá de Mecha Jamás pensaba tomaría tanta repercusión Hasta las organizaciones lo reclaman Se ha convertido en el nuevo Mbappé Es la persona más solicitada en el mundo de las batallas Lo tengo en WhatsApp, ¿vale? Y ojalá el show del padre de Mecha en la Urban Roosters TV me parece un máquina Súper majo, súper buena gente Además es un tío muy cabal Pero es que me parece que es un gran talento ¡Ojo, eh! El padre de Mecha fichado en Urban Roosters Pero es que este mundo a veces me sorprende más de lo que parece O sea, como empiecen a salir los padres de los freestylers ¿Dónde dejamos a... ¿Dónde quedamos los freestylers, bro? Que esta gente... Como dejemos entrar a nuestros padres al freestyle Esta gente nos vende Nos vende mucho, ¿eh? Nuestros padres a todos nos venden Nos empiezan a... Empiezan a hablar de nuestras infancias De... De cuando te cagabas en la cama De cuando te chupabas el dedo Y te lo metías en la oreja Ese tipo de cosas que todos... Que todos con un año hemos hecho Y luego tú Después de que tu padre esté ahí contando tus secretos Apúntate Apúntate a una Red Bull Te encojones de apuntarte a una Red Bull Ves a una FMS Ves... Ves a competir contra Chuty Ves ahí a... A plantarte en el escenario contra él A ver qué ocurre A ver qué ocurre Menos mal que el padre Mecha Bifea a todo el mundo Y... Y... Y no solo a Mecha Que no hay ninguna duda Estamos ante un genio Está entrando en este momento La persona más... Salió un poco de cámara La persona más revolucionaria Del último tiempo Juan Gustavo Sí, señor Don G vuelve a acarchar ¡Qué entrada! A ver si empezamos a respetar cada cual su lugar, ¿no? Después de esta semana que he tenido Vos pasás a ser El hijo del padre de Mecha Pero han comentado De mi papá de Mecha Que saliste en un video del humor del freestyle Que te prohibí ver El hijo del padre de Mecha Parezco feliciano con esto, Santiago Voy a explotar un poquito más tu imagen Porque he de ver que... Todo curro conmigo Salad 200 pesos ¿Qué es eso? Yo no vi el humor del freestyle ¿Quién es? Pará, que cada canal tiene su teoría Nosotros teníamos que formular la nuestra Yo... Para mí es escone Que para mí es escone Ya lo dije El dueño del humor del freestyle Yo no creo Entonces es... Cirilo Se nos está cayendo a pedazos Bruce Lee dicen que murió Y mezcló una pastilla Que no tenía que mezclar Y viajó Munteando ustedes Ah, muteando Puteando ¿Puede suscribir gratuitamente A su canal favorito? Amazon Price Somos pobres Amazon Price ¡Activó el tren de hype! ¡Mira qué carajo es! ¡Estaría re feliz! ¡Ah! ¡Ah! Es un genio, bro ¿Qué le va al mecha A decirle el tren de hype Para su padre ¿La gente se puede suscribir Relativamente a su canal favorito? ¿Amazon Price? Somos pobres ¡Estamos en el tren del hype! ¡Se activó el tren del hype! ¡El tren del hype! Si yo supiera qué carajo es ¡Estaría re feliz! El tren del hype Del hype El hype es como la emoción Es un tren de la emoción Y la gente No, no emocionados Tipo de eufóricos ¡Ah, bludo! Me estoy viendo ahí Me gustó Para mí en España Metemos uno de dos Pero ya pasó la de España ¿Qué es? Como estoy medio chapa No sé las cosas que digo ¿Qué pasa? Me estás llorando Ahí te conté que no sos mi hijo Si nos basamos en tu teoría de ahora ¿Quién ganará Red Bull hoy? Red Bull de hoy La gana Es que no la pierda Retiro todo lo dicho Porque no voy a poder entrar a México El mejor es Lobo Skipper Rappler Johnny Beltrán Bonzo ¿Bonzo? Culpa ¿Te puedo mucho con la pija? ¡Eh! ¡No a la mierda! Te fuiste a carajo Con la de tu madre de joven Aparece Nice ¿Cuándo? Pero qué random Es la casa de Mecha ¿No? Está streameando con su padre Aparece Nice Está ahí Saluda El padre con la gorra de Red Bull Pero que Me flipa Me flipa Este stream Ahora en estos días Estamos dando vergüenza ¡Puc! La puta madre ¿Te gustaste o me pareció a mí? Sí Gustavo ¿Te puedo hacer una propuesta? Sí, 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 sí Si va a rapear yo subo Subo la red con una remera de tigre Tengo una reputación que cuidar Imagen de mierda que cuidar A ritmo Va a ver en Córdoba No les pego una Un patrón 3, 2, 1 ¡Cute! Estos siete pies Donde me pueden ganar Y qué lástima No aprendí a rimar ¡Chao! ¡Chao! Gracias a la gente Pero la cosa no para Hay novedades en el mundo de las batallas No vamos a tardar mucho Se viene la FMS Estados Unidos Lanzar la FMS Estados Unidos en castellano el año que viene ¿FMS Estados Unidos en castellano? Pero qué locura, ¿no? Esto ya llega a otros niveles Eduardo Cachavilano en la lista de participantes Y ante la posible muerte de las batallas Creo que los formatos ya están quemando Lo creo así Parece existen algunas soluciones Una bomba para el año que viene Va a ser una locura Ya os lo diremos más adelante Que prometen cambiar la escena Un chico que nos contactó Y nos mandó una idea que me pareció brutal Si bien existen algunas ideas quizás no tan buenas Como poner a los seguidores de jurado ¿Qué? ¿Brutal? Si bien existen algunas ideas quizás no tan buenas Como En Brasil el quinto jurado es el público ¿Crees que debería ser así la liga de FMS Hispanohablantes? Bro Si tú pones al jurado de público Aunque sea un voto Conviertes esto en gran hermano El que más te caiga bien Al final el fandom afecta mucho Al final el fandom afecta muchísimo Y tú no puedes votar al que más te guste Sino al que mejor lo haya hecho O sea Esto va así Como poner a los seguidores de jurado Habilitar un voto para el público Mira no hace falta ni leer más Nefasto Me parece nefasto Es una locura Nefasto O sea me parece una idea terrorífica Mala Pútrida Que no se debería realizar bajo ningún concepto Y se posiciona reacio a ello Con todo el respeto No lo digo por todos Públicos gilipollas No podemos darle un voto a... Pero bueno Está claro si las batallas... Con todo el respeto sois gilipollas Claro Mira que claro ejemplo Los favoritos de esa nacional Que ganó Bennett Era Blon Con un 19% Y segundo RC Y tercero Walsh Bro Ganó el último El que mejor lo hizo fue el último O sea es que no tiene nada que ver Los votos del público Lo que quiera el público Con lo que... Con lo que pase Tú imagínate que Blon Pierde una batalla Pero está... Una batalla ajustada Y dos jueces votan Blon Y dos jueces votan al otro Que es una joven promesa Que lo ha hecho mejor ¿Qué va a hacer el público? Votar Blon Bro Porque todo el mundo quiere que gane Blon Por fin una nacional Bro Que estamos todos aquí Detrás de la nacional de Blon Como los argentinos Detrás del mundial O sea esto es una locura Y va a ganar Blon Y va a ganar Blon Y es que el público No debe votar ¿Serían bastante diferentes A lo conocido? Engancho Hoy si me tomo el engancho No me temo a tu rancho Y en la cara... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale tío Te lo compro El dolor dulce Está preparado para los mejores Tú tienes que ganar a Chuty Pues la verdad es que sí Me tomo una red Y ahí con el formatito y tal Cuidado que Chuty es difícil, ¿eh? Yo pensaba que no Ahora que me lo has dicho en verdad Lo voy a pensar, tío Nos dejaba algún consejo Recordad chicos No compréis drogas Aseos estrellas del pop Y os la darán gratis Él mismo se reía del chiste Hermano, ¿ Nicho está tan loco? ¿Te soy un puto personal? Los gallos estaban listos para el evento Maní Lorenza se viene mañana ¡FMS internacional! Llegaban al lugar del evento Paseaban por los alrededores De la zona Por aquí En Ciudad de México Sacándole el jugo a esta ciudad Hacían algunos juegos Estamos ante una persona potencialmente sensual Un tipo muy apuesto físicamente Lo cual ya pondría a todas las mujeres en mi contra ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere papi? Y una persona curiosa El señor que arrasa todo Lucas arrasaba Voy a arrasar este control Zaina estaba muy caliente Miren gente, para el Palacio de Bellas Artes Está este bello arte El joven mini Se cae, pero que bueno, que bien estuvo Zaina En contra asesino La verdad Espero que haga su mención el humor del Free Porque lo hizo muy bien Tenés enfrente al competidor más difícil De todo el circuito en habla hispana Y en inglés Y en inglés también Hay que decirlo Mauricio es una persona poderosa Menciona a Pime y se cae el decorado Los peruanos eran torturados como siempre Esto lo subió de verdad Bihai Esto lo subió Bihai en serio Poniendo Las luces del baño de mi habitación no funcionan Esto debe ser obra de Asier en venganza Por mi minuto de presentación Asier basta Pero bro Pero el beef es real o no es real Porque esto parece meme bro Esto parece meme Que lo peor de todo Es que seguro que Bihai No ha puesto la tarjeta en la puerta Y por eso no tiene luz Es que igual no sabe como funciona Esto lo pone de broma Es que seguramente no haya puesto la tarjeta En la puerta Claro que sé que es broma lo de la luz Pero me refiero ¿El pique es real? ¿O forma parte del personaje? Porque si yo estoy enfadado con una persona No hago ese meme Si no tengo una confianza de risas Algunos entrenaban en la habitación Yo era de los mejores chapales Que rapeaban de la escuela Cuando estaban jugando al fútbol Yo escribiéndome en la escalera Temas que te salen de problemas Yo sé más de Nacho que de pena Meto goles de antaño Como en los años de Donovan Cómo incomodar al emperador cómodo Le doy una espada a un psicólogo Me vuelvo un víbolo ídolo Voy a salir en la tele argentina como el quígolo Si él se pone español Ya me ponga en argentino Mientras por otro lado En la previa pasaban cosas raras Ay, ¿quién viene? Oh, sí Oh, dámelo todo, hijo Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia ¡Tisba! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué gusta el chile? El duche, ¿no? El capitán despreció Era troleado ¿Cómo no va a picar? Se llama Diablito Picosito ¡Jajaja! Si bien la gente también hacía troleos Yo, nada La banda ya... Esa mierda debe picar una locura Tú te comes el Diablito Picosito Y se te cae la lengua Ya está aquí la de abajo Daban golpes en directo Grande la gente La gente es muy amable Se venía la batalla del gato ¡Están listo! El semidios Miau Aparecía como una araña Caminando por la tierra Dando fuertes saltos por el aire Movimiento con su cuerpo De 7 kilos y medio Y desesperando al rival Es tequila Es tequila, no es agua Ya es mexicano, ¿eh? Venía con altas ganas de jugar Crap, déjalo pa' Anuel, pa' esa gente Quiero mover la patita de gato Dame un drill ¡Qué locura! Ponía a bailar a su rival Durante la media hora Tiene el mejor contenido de la escena ¡Mámame el pingo! ¿Qué estoy arrecho? Voy a darte follación También había venido caliente ¡Lo follo y me llevo a su novia! ¿Qué? Soltando partes de canciones de trap Me decía, mételo Esto me flipa Esta barra de behind me parece Historia del freestyle, de verdad Espérame un rato que ya se me salió un pulmón Ah, no ha soltado la de... Dame un momento La de respetar a la guacha Siento que se me sale la costilla No puedo respirar luego No quiero darte tan duro Se me ha caído un pulmón Sentía que me faltaba el aire No podía literalmente conectar las palabras Tenía problemas de salud Se había quedado sin aire Me saqué como para decirle una clavada Y como que me descompencé Y te fuiste A Bihai yendo para adelante con el pecho fuera Yo lo de la caída Me pensaba que era meme Y rebotó Yo creo que la caída Iba con el rebote de Menak Que iba a meterle pecho a Menak Pero a Menak no le pueden meter pecho Siendo Bihai Entonces ahí es cuando casi te caes con el rebote Siento que me puedo desmayar en cualquier momento Así que hay que hacerla rápido Los españoles se van en primera La batalla se iba para réplica Perdón por no haber nacido en un país primer mundista ¿Ha sabido la carta que tenía que sacar justo en el momento? La terminaba por ganar Usa el argumento de España Algo que su rival aceptaba Pero no sentía cómodo O sea, claro Es un recurso valido de batalla Por supuesto Lo que pasa es que cuando lo compran tanto, ¿sabes? ¿Qué culpa tengo yo de ser español? Porque estoy hasta los huevos Es como una pelea Para mí El fallo de Menak en esa batalla Fue Quejarse del recurso de Bihai Más que utilizar ese recurso en su contra No sé si me entendéis Para mí Esto es perder la barra En plan ¿Qué culpa tengo yo de ser español? Picarse y quejarse de ese recurso Porque para mí eso no ataca Para mí eso no No es útil Es que no es útil Y podría haberle dado la vuelta de mil maneras Porque es una puerta que puedes cerrar muy fácilmente Y ahí fue el fallo de Menak Empiezas a pegar Y de la nada el loco te saca un cuchillo Y tú tienes que defenderte No lo vas a decir Para que no vale con cuchillo Ya sabemos esto es algo común Se pone siempre la figura de español Porque siempre como iré de España Tienes que poner una cuchilla de la pala Y remar ¿Sabes? Pues al final eres como el visitante de los visitantes Si bien como afirma un mismo peruano También pasa al contrario Pero papá De los visitantes Solo diré que llevo 50.000 años batallando con españoles Y no recuerdo alguno que no me haya tirado de palomas En una ocasión hasta me dijeron que era de una tribu Y nunca había nadie indignarse ni quejarse de mi parte Igual jamás me sentí mal por algún recurso así O que vale la batalla con una rima así A lo que quiero llegar es que hay que entender que las batallas son así A veces toman un camino un tanto incómodo Eso yo también lo opino Yo opino que a Perú bro Las rimas contra Perú siempre han estado Les han llamado come palomas De tribus Es que siempre bro Es que esto no es nuevo Y se lo han tomado bien Nadie se ha quejado Al final es una batalla y cualquier recurso sirve Ya los jueces si lo quieren valorar de una manera u otra Es cosa suya Pero todos los recursos son válidos También pasa al contrario Pero papá es de una tribu pigmea Si no porque están enano Los latinos en España también han recibido ese argumento Mamá No salgas para afuera Que te vas a caer vivimos en una palmera Vivimos en una palmera Esas rimas de xenofobia Rima sobre su país Tu puto país nunca podrá ganar una internacional Estereotipos sobre las drogas Lleva más droga en el culo que en un videoclip de trap Así ha sido durante años Límpiame el suelo ya Machu Picchu Chaval que no te vamos a dar subvenciones Escóndete, escóndete Que está la guardia civil Los latinos Este tío era una locura Este tío era lo más random que ha habido En el freestyle Apareció con los pantalones por el ombligo Y era Era No sé Era la cosa más random que hubo en el free En 2009 En el último resumen Hable mal de los conceptos Ahora parece la FMS Me quiere devolver la jugada Así que para el encargado del tema Han utilizado mi universo Capitán desprecio Capitán desprecio Le gano cuáles come El joven Zaina estaba listo Ojo Zainita vamos El joven Vamos Zainita rockero El rock Zaina Zaina estaba listo ¿Cómo te ves contra asesino? Con los ojos me veo a ver No es muy complicada la respuesta No, ha sido increíble Hasta que haría algo no muy recomendado Hoy todo Twitter está diciendo Que te van a romper el orto Por favor cerrales el culo A ver No solo Twitter Zaina Yo también Fui tendencia ¿no? En un momento hoy Fui como tendencia 15 Pero ni quise entrar Porque me iba a amargar Fue tendencia en las redes sociales Me hacen tendencia Solo para bardearme La concha de su madre Que manga de hijos de puta Que hijos de puta que son Es terrible boludo Terrible Es terrible Un fallo para todos ellos Que me criticaron Me da gusto Ver que Zaina Haya roto como los pronósticos Haya roto las estadísticas Y haya cerrado bastantes bocas Su especialidad es el público Él domina muy bien a las masas Su pasado lo amerita Yo hace dos años Empecé a ver batallas El primer video que vi Fue una recopilación de Arcano Tuvo de referente dicho estilo Un compilado de los mejores minutos de Arcano El control de la gente ¿Cómo hace esto? ¿Cómo puede ser tan bueno? Bro, es que ¿sabes? Tiene otra voz Tiene otro cuerpo Pero la misma cara, bro Es la misma cara del Zaina de hoy en día No le ha cambiado nada la cara Simplemente se le ha estirado más Es un poco más grande Pero es la misma O sea No, no Es que es igual Es que es la misma cara Esta es la cara del Zaina del 2022 Del 2 de junio de 2022 Pero tiene otro cuerpo Y tiene otra voz Para tener un público descontrolado Y así es como se desarrolla Consigue cebar a sus amigos en el banco Incluso poner a bailar al mismo rival Si bien él dice lo contrario Aquí te decimos Zaina ¡Qué buena esta! ¡No! Y justo Mirá lo que subió Asesino a su tweet La foto que le pedí, boludo Yo tenía 13 años ¡No! Tres años Estoy haciendo el ascenso ¡Evan! A mí me pidió una foto también Zainita Ojalá la encuentre, bro Le voy a pedir la foto a Zaina Porque Es que Es que debe ser épica Yo creo que hasta es más antigua que esa A mí me vino Zainita en un evento Y me dijo Hola Khan ¿Nos podemos hacer una foto y mandársela a Chuti? Y yo le dije Bueno Yo qué sé Y me la hice Quiero saber dónde está esa foto, tío ¿Dónde mierda está esa foto? Porque yo no la tengo Pero me encantaría verla Me encantaría reencontrar esa foto De Zainita conmigo Es que tiene que ser épica No creo que la tenga Chuti Igual Igual Se ha cambiado el número 20 veces Tenía 13 años Con el móvil Tres años estoy haciendo el ascenso Después de años de ascenso Y para mí esto es un regalo enorme Estar en México Compitiendo contra el mejor de la historia Ha conseguido su objetivo Pero la camisita y el pantaloncito Lo acomodó el misio ¡Cabrón! Se le había salido el auricular Se le cayó el micrófono y esto Pobre niñito Hasta necesita ayuda Supo aprovechar muy bien eso Y creo que eso me sirvió Jamás debes hacer eso en una batalla Siempre arreglan al niño Cuando va para la escuela Ya lo vimos hace años en una final ¡Mata la organización! Vino a arreglarte el culo Venía para hacer bullying Hacia su rival En tu voz Mucho la ovaciona ¡Ya perdiste! Sacaba sus artes marciales Nos hablaba de la asesina Jugar contra la belga Última Por Bélgica Efectivamente amigos Sinacho la tiene larga Asesino del tamaño de Courtois Exponía su indumentaria ¿Cómo me criticas y hasta quieres vestirte como yo? La verdad que me sentí muy bien toda la batalla Lo vimos haciendo referencias a las plazas Referencias locales increíbles ¡Torturo a este niño y me bebo su adrenocromo! Y rimas de conspiraciones Que el adrenocromo es una sustancia extraída del cuerpo humano Es bastante más costoso que la cocaína Sentí que las pude controlar No se me salió en ningún momento Volvería loca a la gente Líneas perfectas Maradona con el pase Dije rimas perfectas Maradona con el pase De Maradona así se hace Entendiste un dedo y otra puta clase Dejo como el alfabeto de este planeta Algo parecido pasaría en esta batalla Es que Mau las que conecta son una La magia de Mau no la tiene nadie O sea, pueden haber mil gacires, mil chutis Puede haber mil papos, mil stuarts Pero asesino en competición Tiene una magia súper especial Lo que dice es súper agresivo Una presencia en el escenario increíble Te lo crees, te lo transmite Piensas, te da ese Lo que acaba de decir Igual no es la rima más ingeniosa Pero es tan directa Tan mascada, perfecta No tienes que pensar mucho No tienes que darle vueltas Y transmite una energía increíble Batalla con fenómenos raros ¿Qué le pasa al balleste, bro? Teníamos buen sexo Y también buenos bailes Amigo, se muere loco, eh Donde el mexicano lo volvería a hacer Daría su mejor versión en la internacional Venía con ganas de coger Quiero a su mismo beat para enseñarle cómo se fluye a la verga 30 segundos de decir hasta abajo, chista culera Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Pasaría media hora insultando al rival Aparte de pendejo, eres doble de puñetas Sinceramente yo esperé un mejor balleste Balleste lo vi como muy trabado, muy desconcentrado, muy en otra Se estaba burlando en su cara Qué puta suerte tendría este pinche negro Que iba a venir como más cargado Sí, no vi la batalla, pero qué iba En plan diciendo locuras En plan riéndose En plan meme ¿Pero quién ganó la batalla? Balleste o... O Stigma Así la pasaría la media hora Fue de los mejores del día Me da un gusto enorme que gente como Stigma Haya clasificado a la final internacional Volvería a repetir la hazaña También estaban felices de ver a Stigma en estas estancias Pasamos con el asesino de la trova He visto ya mucho esa frase Yo no sé quién la instaló del asesino de la trova No he empezado a decirme mucho así Posiblemente un canal de mierda Venía para dejar su país en lo alto Uno siempre quiere venir a representar Pues a su país de la mejor manera Debería haber competido en la fecha de España Si bien por cuestiones de calendario Se cambiaría al país mexicano Una carrera también como comediante Trabajo en radio y televisión en Colombia Entonces a veces me cuesta demasiado acomodar la gente Una carrera que también es su fuerte Pero creo que ese es tu arma, güey Perder contra alguien que no le importa Debe ser lo más frustrante Creo que tú tienes un efecto parecido Desde, güey, esta ni es mi profesión, güey ¿Sabes? O sea Sus trabajos le persiguen hasta las batallas He tenido a mi barbería El corse que tú querías Y tengo la mejor barbería en Colombia Efectivamente tiene hasta una... Era Truefax Vente a mi barbería A la mierda Tiene una barbería Yo pensaba que era Porque la temática era barbería Fua, pero qué locura es esta Barbería en Colombia Los colores más chéveres Como siempre nos haría feliz Muchas gracias con lo que hace Mucha frescura Qué grande loquillo Emprendedor Si bien con un rival Que a nivel de competición Supo ganarle Me sorprendió este tema Que logró la Rix Que fue como desconcentrar A loquillo Aprovecharía su elección En la ronda pasada Yo elegí un beat Que ni me gustaba Loquillo con reggae ¡Nadie lo esperaba! Para abrir un discurso En el momento preciso El apoyo populista El populismo para la grada Que es un populista ¡Populista! ¡Populista! De verdad fue muy impactante Que alguien con más lápiz Que lograra sacar a loquillo Su casilla Conceptualmente estuvo mejor Y le hizo frente escénicamente El Michael Jackson eslovaco Como ya había contado hace meses Estamos ante el primer dramaturgo En las batallas Mi material es el escénico Otro tipo que es muy teatral El mismo dice estudiar cine Sueño de mi papá Mi papá es médico Y estudio cine Muy histeriónico en escena Muy sólido en ese punto de vista Es muy bueno en escenario Y así lo demuestra Es friki con el rapper de España Tengo más diamante Que la altura 12.000 del Minecraft Es la sensación de las batallas O sea de verdad No sé cómo dejen que gente Que no tiene nada de experiencia Dentro del rap Esté como compitiendo Ula pero esto lo dice Meme ¿no? Y encima Representando un país Argentina siempre ha sido Pues reconocida Por ser una cuna del flow Y alguien que no rapea nada Como puede llegar A una internacional Y ganar Tiene respuesta a cualquier cosa Johnny Beltran me insulta Siento como algo Que se marca en mi pantalón Por supuesto Las vendas Súltame Johnny Golpeame Con un látigo Seguimos con la jornada ¿Cómo lo están viviendo cabrones? Lo vivían de forma amorosa No lo recuerdas Se venía un posible encuentro Batalla de leyendas Y clásico en la historia Nos acompaña un relato propio Tenemos nuestra propia novela Al final de todos los enfrentamientos Enfocaría la batalla De forma extraña Tirándole de ser rapero El círculo de Casey El círculo de Dante Tirándole de ser purista de la materia Es el típico rapero Que en esa situación Dije no Yo no bailo reggaetón Yo soy muy a la antigua Con el tema del rap Llamándolo aburrido Nitro Aburres al aburrimiento Esto es algo que aprovecharía Para ganarle el discurso El rap está para llenar la mente en hueca Se muevan el cuello Y eso no lo hiciste nunca Pero esto es batalla de rap Y rapeándome pela la verga Creo que desde la mitad hacia adelante Ya me sentí más cómodo Le tiraría de su ropa Y aspecto humilde Necesitas educación financiera Un completo fallo Vienes de Red Bull cuando improvisas Me cago en ti Y en todo lo que te auspicia Cuando vas patrocinado de pies a cabeza Algo está claro Le tiene ganada la pelea de personajes Pero todavía no me responde Escones ¿Qué droga es peor? ¿Qué droga es peor? Así que Cualquier tipo de burla Me hace 25 años weón Era transformada en un golpe de moralidad Él viene a México y dice Joder Hostia Polla Me suda los cojones Y cuando pierde dice No entienden el léxico de los españoles Ya lo hemos visto ganarle a los mejores fuera de su país Hermano En Nitro contra Gazir Con los españoles tenés un récord particular Sabe leer muy bien las batallas No que un gallo de verdad cantaba en todos los corrales Tanto que es horrible La verdad es que Nitro ha ganado a España desde siempre, ¿no? O sea Es la kriptonita española Val No me está gustando nada, ¿no? ¿Cómo está México? Acabaría desesperado No me vaya a dejar tan peor, en serio Que cago en mi puta vida Y batalla donde este lo tenía claro ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice que no debería haber perdido La verdad yo pensaba que había ganado, te lo juro Pero es que ni réplica Lo he pensado súper claro ¿Por qué le gritan el público? No entiendo nada de esta batalla No entiendo nada de esto Acabaría desesperado No me vaya a dejar tan peor, en serio Que cago en mi puta vida Y batalla donde este ¿Qué pasa aquí? Le paró la batalla en el 4x4 Por alguna rima que dijo Nitro ¿Qué rima dijo? Le paró la batalla ¿Y qué rima fue? ¿Vemos el 4x4 cuando termine esto? Me da mucha curiosidad esto Te lo tenía claro Dice no debería haber perdido La verdad yo pensaba que había ganado, te lo juro Pero es que ni réplica Lo he pensado súper claro Habla de sentirse cuestionado A ver qué dice La verdad yo pensaba que había ganado, te lo juro Pero es que ni réplica Lo he pensado súper claro Triste por perder pero más aún por los relatos que se generan Creedme es muy difícil ser yo Fuera de esto trato de poner mi mejor cara Pero ya llevamos un tiempo con mucha traya Igual es hora de parar Habla de sentirse cuestionado Si yo le gano a él En verdad mañana Yo creo que pasa un poco sin pena, sin gloria Como, nah, ¿sabes? Si él me gana a mí En verdad es como Buah, la reafirmación Porque es que Nitro es tu padre Lo mismo pasaría con el segundo chileno También ganaría su batalla Está claro acertijo es mejor en el formato Además sabe mover a la gente Tanto que hasta haría una locura Retaría a Lobito a batallar Cállese a la verga, puto Cállese a la verga, puto Supo jugar sus cartas A un rival que rapea mejor Porque Jota tiene un rapeo de verdad Que creo que no se le debería de subir No, no El rapeo de Jota es El rapeo de Jota es de lo mejor que hay ahora mismo en el mundo De verdad Tiene un estilo Que no he visto nunca Que nadie tiene Que es el que te mueve No Es un rapeo muy limpio Es que no ha existido algo así nunca Que te haga Que te mueva Que te mueva de verdad Que te dé placer escuchar Pero que tampoco te sorprenda Es decir Jace rapea muy bien Tiene un rapeo muy limpio Pero te sorprende todo el rato Todo el rato saca cosas espectaculares Jota es una canción En la cual no hay picks Pero es muy buena Es como Todo el minuto Increíble Hay momentos Pero no explota en ningún momento Nadie lo hace así El rapeo es de los más pulidos De hecho el mismo Yo soy el club que esto necesita Disfruto de mí esta día Y estoy de visita No entiendo mucho la puntuación del formato Asegura no sentirse valorado por su estilo Realmente no sé Al 100% Cómo es que funciona la puntuación Por parte de los jurados Una bulla para el servicio México ¿Qué pasó? No fue una gran batalla Pero El mismo rival afirma Tener un alto respeto a su figura Jota para mí Es de los categorías leyendas Tipo Kaiser La gente no vio a los peruanos Felicitándose la hazaña Para la historia de su país La gente no vio acertijo Celebrando la victoria de su amigo La gente no vio como al final Tenemos el extraño objeto Lanzado por la gente La gente no vio el mejor golpe del día Muy graciosa Estás aquí por comediante O por caster Pero la gente no vio Siento que sí se puso muy XD El público en un punto En contra de los españoles Como este sería testigo De un golpe más fuerte Para que la viera putos españoles La gente no vio a Vihai con amnesia Había perdido la memoria No tengo entendido como es O sea yo que hago ahora No sé Voy a otro país Y por último la gente no vio Como nos despedimos Con la canción de los conquistas El Vihai El Vihai no sabe dónde se ha apuntado Bro No sabe si está en FMS En Red Pool O en God Level No tiene ni idea Él La han traído a México A rapear con una batalla Y es bueno Pues no sé Tengo que ir a otro país O algo Me necesitáis más ¿Queréis que haga otra batalla Contra alguien? ¿Qué tengo que hacer? ¿Bajo al parque ahora? ¿A la clasificatoria? Tadores Tanto de Melilla Casa Blanca Trao una noche Y embriagado Por el kilipito Ya la morita Sorprendió Era un cabaret Que no veía Sin saber Lo que se hacía Sacó la fusta Y al grata Disparó Que locura Y sobre el blanco La libró La policía Y a la morita Entre tanto Le cantó La verdad es que está bien Este No existe nada Grande Gabriel Verso 10 besazos La verdad es que está bien Este humor del free Pero No es el que esperaba No esperaba Este humor del free Sabéis cuál estoy esperando Estamos Todos estamos esperando El mismo Todos estamos esperando El que ha desarrollado La semana Más loca Del freestyle Después del Del pay Del pay Style Yo estoy esperando Regional Barcelona Ver un poquito De Adelgacé porque me metí Cocaína También el SD Con Walter Metanfetamina Pero ¿Sabes por qué Estoy aquí arriba? Porque estoy teniendo El mejor viaje De mi vida ¡Aaah!